Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver que los niños son de aquel quien es nuestro amigo fiel Si Cristo me ama, si Cristo me ama Si Cristo me ama, la que ya dice así Oh, cuánto amor Dios mostró Si, cuánto amor Él nos dio A su Hijo envió, a la cruz dolurió Cuánto Él te ama, aún te ama Oh, cuánto amor Él mostró Oh, cuánto amor Ed en la cruz dolurió Donde su sangre vertió Muerte venció, pues Él resucitó Jesús te ama, aún te ama Oh, cuánto amor Él nos dio Oh, cuánto amor Él nos dio